Caradura, egocéntrico, vergüenza y asco. Vergüenza es poco, yo diría manipulador, mentiroso. Es que es capaz de llegar muy lejos, en tal de no reconocer algo porque le da vergüenza. Es una fiesta y una alegría dentro del drama que supone la vida de Jesús y de Nuria y en esta temporada más porque la cosa se nos complica mucho. Pero haber tenido la posibilidad de desarrollarnos en esta tercera y poder compartir estos seis capítulos, ¿Seis? Creo que son seis. Jolín, pues un lujo. Sí, es una fiesta. Es una delicia. Para mí es de los personajes que más he disfrutado y sobre todo me divierto mucho leyendo los guiones y hay ya una suerte de viaje que hemos iniciado desde hace mucho tiempo con los directores y creadores, con Juan Calestán y Álvaro Fernández Armero. Y lo vivo desde el puro disfrute. O sea, que cada vez me gusta más y disfruto más con la serie y con los personajes. Hombre, es que las circunstancias que la empujan a tomar esta decisión ya al límite es como que... Yo creo que dices, es que ahora le tengo que pedir el divorcio. Es que no queda... Para ella no queda otra alternativa. Entonces, pero en el... Bueno, ya vais a ver el transcurso de toda la temporada y cómo se va cocinando. Pero sí, hay un punto de los personajes como que llegan a un límite en donde tienen que estallar. Bueno, luego el desarrollo de cada uno de ellos irá para un lado... Para un lado. Para un lado. No destripes más, por favor. No, 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 es otro personaje. De hecho, en la tercera... Hombre, sigue siendo el mismo, pero... Pero le han pasado tantas cosas y... Y a su alrededor ya las meteduras de pata y las situaciones bochornosas han pasado... Han trascendido del ámbito familiar al nacional. Es un tío que la temporada empieza muy fuerte, muy arriba, con algo, una acción que él hace en un lugar público que provoca que sea portada de noticias. Y esto hace que él también se plantee realmente, aunque sí peca de soberbia y hay un punto en él egoísta que tira hacia adelante, pase lo que pase y dejando en la cuneta quien sea. Pero sí es cierto que en las primeras temporadas yo no sabía si era muy consciente o no de lo que provocaba sus acciones, pero en esta tercera está claro que a pesar de lo que provoca y ser consciente de ello, el, como dice Malena, el tira hacia adelante, caiga a quien caiga. Hombre, hay cosas que ves en la realidad que realmente te desconciertan y te dejan un poco perplejo. Cosas que uno pensaba que estaban superadas o que uno las vivía socialmente, como que ya habíamos pasado página en determinados temas y de repente vuelven a aparecer y no dejan de sorprender. La verdad que sí. Sí que entrar en la ideología de los personajes, aunque sí creo que hay, evidentemente, las actitudes de Jesús son muy rancias, son muy homófobas, son machistas, son, en fin, es una ensalada bastante variada y muy indigesta, por un lado, pero sí es cierto que la realidad supera la ficción y lo que estamos viendo en nuestro país, si no fuera porque tiene tantos diputados en el Congreso un partido de la ultraderecha como Vox sería de viñeta, sería como de TVO, sería de no creérselo, sería una comedia hilarante, pero por desgracia no es hilarante, es real, es muy real y muy peligrosa para la libertad de nuestro país. No, puede estar realmente enmarcado en un contexto muy claro, o sea, interpretamos a los... Bueno, yo no tengo ese miedo, no sé, tú tienes ese miedo. Quien no sepa discernir que somos personas interpretando personajes, a mí todavía me provoca mucho desconcierto que haya espectadores que crean que los actores, pero no hablo de mí, hablo de, en el caso de interpretar a un villano, que crean que realmente es así de malo. Que por un lado también es un halago, te diré, que la gente... Lo que pasa es que ese tipo de personas, pienso que no tiene muchas luces, con todo mi cariño. Entonces no es tan halago. No, no, pero por otro lado, digo, ante a lo mejor gente que no está habituada a ver ficción o tal, de repente que se crean de verdad eso, por un lado es que lo estás haciendo y lo estás interpretando bien, pero también por otro lado dices, bueno, qué tristeza la vida de esa persona que no puede discernir que nosotros interpretamos personajes, no somos los personajes. No, pero en esa regla de tres no podéis interpretar a un asesino en serie, ¿no? Por si no estarías provocando en la sociedad que la gente vaya matando a diario, o a un violador, o a un banquero que roba dinero a sus clientes. No, vamos, quiero decir, no compete a la responsabilidad de los actores, ni siquiera a los creadores de la serie. Simplemente es un producto de entretenimiento que en determinados momentos yo sí creo que hace una radiografía en nuestra sociedad y de cierto tipo de personajes, de individuos que campan por los pueblos y en las ciudades de España, pero para nada, vamos, yo ni siquiera he pensado ni sopeso la idea de que tengamos responsabilidad en las acciones que esto pueda llevar a cabo los espectadores que dan la serie. No, yo cuando lo interpreto no, porque voy a tope, yo, yo, aparte creo que tiene toda la coherencia y la lógica, pues están muy bien escritos. Ahora, cuando lo veo, sí que me sacan de muchas veces, yo abofetearía a Nuria. Digo, no, ya es todo, pero ese sentir me gusta. Yo, no, yo disfruto cuanto más bochorno, cuanto más vergüenza provocan los personajes, disfruto todavía más. No son ellos los que nos dicen a nosotros, pero ¿qué estáis haciendo? Y nosotros decimos, pero si es lo que estamos haciendo lo que habéis escrito. Es curioso que alguien desde su casa, en el salón de su casa, como trabajen ellos en una oficina, que escriban, que no dejan de parir ideas, que luego ellos mismos son sus propios detractores. Sí, 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 sienten miedo, dicen, igual nos hemos pasado. Y nosotros les empujamos a que, a animarles a que no, oye, pero si esto está guay. Sí, ¿tú crees? Pero no será... pero no. Hombre, en la medida de lo posible yo creo que... espero que sí. O sea, trataría de hacerlo medianamente posible y no sé cómo lo gestionaría. Primero trato de evitar meterme en esos terrenos. Yo no tengo Twitter y mi Instagram es muy light. Pero bueno, estamos expuestos totalmente. Esta entrevista la modificas así un poco y a lo mejor caemos en... Malena Alterio ha dicho que Vox es... No me voy a callar porque luego lo vais a hacer. Entonces me callo. Pero quiere decir que estamos expuestos. Pero como estamos expuestos y también estamos acostumbrados a los medios y tal, yo creo que saldríamos más o menos del ajo. No lo sé. Porque ya llevamos un camino, ¿sabes? Yo creo que la gente de alguna forma nos conoce y... O sea, muy mal se tiene que dar la cosa de que nos pillen asesinando o robando. Que nunca, pues, no lo sé. En fin, no sé, me estoy metiendo en jardines. Pues mucho orgullo y mucho placer. Y es cierto que he estado también haciendo promoción de otras historias y me lo han dicho. Hay gente jovencita que a lo mejor no vio la serie en ese momento. En el momento en el que se pasó, es como que la están revisitando ahora o descubriendo ahora. Y está funcionando fenomenal. Eternamente joven seré. Hombre, yo creo que el éxito de la serie tenía que ver porque éramos efectivamente un reflejo de la situación y de la... No de la situación, sino del ser humano, digámoslo así. No sé cómo habrá envejecido hace tiempo que no la veo. Pero cuando veo fragmentos, creo que aparte de la comicidad y el sentido del humor que está en toda la serie, había un punto de crítica social que creo que también eso enganchaba. Un punto canalla y un punto mezquino del ser humano que eran capaces esos vecinos de hacer cualquier cosa por su propio interés. Y un abanico muy amplio del espectro de la sociedad, desde las franjas de edad, desde la gente muy mayor a la gente muy joven. Y una clase media que trataba de sobrevivir. Y yo creo que eso se sigue dando también ahora. La clase media trata de sobrevivir y a veces somos mezquinos. Bueno, pues muy locos, porque muchas veces no juzgamos sin conocer realmente a la persona. Leticia es una mujer sensible, divertida, muy empática. Le gustaba muchísimo la serie y yo creo que va a ser muy divertida su aportación, su intervención en la serie. Yo tengo, guardo un buen recuerdo, no solo yo, todo el equipo de Leticia. A mí en pantalla. En pantalla. A mí sí. Pero suele ser siempre, ¿no? Sí. Dice que la imagen además... No sé, yo hay veces que he leído guiones que me han sorprendido y luego cuando los he visto me digo... Pero aquí siempre ha sido al revés, que los leo me gustan, pero cuando los veo me... No, pero yo hablo de determinadas situaciones o momentos, ¿no? Que de repente, por ejemplo, el caso del Fuet en la segunda temporada, tú lo lees y dices... Joder, es bestia, pero lo haces y es todavía más. Sí. De hecho, fue una escena que los directores como que dejaron para última hora, no se atrevían a meterle manos. Sí se atrevían, pero no querían, más bien, ¿no? Había mucho pudor y yo creo que Malena y yo ayudamos bastante a vencer ese pudor y hacerla todavía más increíble la escena. Bueno, como la vida misma, yo creo que siempre pasan cosas. En realidad los personajes están ahí y la vida va pasando y les puede pasar cualquier cosa. O sea, que yo desearía y quisiera que tuvieran larga vida, pero bueno. Deberían ser como los Alcántara y veinte temporadas más, ¿no? Y además como estos dos señores que crean la serie, Canestrán y Armero, son tan inteligentes y... No sé, y en esta tercera temporada de repente le han dado una vuelta de tuerca a la serie y se ha convertido en casi un thriller, por no decir que en una serie de suspense, de intriga, sin perder la comicidad y el humor, lo que serían capaces de cada temporada de descubrirnos un universo nuevo de Nuri y Asus. ¿Y qué pensó cuando lo descubrió? Pues que la bola ya era demasiado grande y que no se iba a aplastar a todos.